Derivado de que ha habido ya un aumento bastante amplio de lo que es el COVID-19, sobre todo lo que se ha identificado como Omicron, ¿verdad? De acuerdo a lo que nos ha manifestado el Centro de Atención Permanente, existe un aproximado de un 40% de positividad de todos los casos que se van a hisopar. En ese sentido, por eso el Centro de Operaciones de Emergencia, esta semana que pasó, pues intensificó los operativos que se realizaron. Tuvimos nosotros operativos para el transporte urbano y extraurbano, ¿verdad? En este caso, al transporte extraurbano se sancionaron dos vehículos, en el caso del transporte urbano fueron sancionados igualmente dos, ¿verdad? Porque en ambos casos existió un común denominador. El tema fue que no contaban con la documentación correspondiente y también el aforo estaba sobrepasado. En ese sentido, también los establecimientos abiertos al público fueron supervisados y este fin de semana el resultado fue de que se dejó una amonestación o un establecimiento, ¿verdad? Y en el otro, pues se dejaron las recomendaciones correspondientes para que distribuían a las personas de forma equitativa y no solamente se queden en un solo lugar. Asimismo, se canceló un concierto, ¿verdad? Pues este no contaba con la autorización del centro de atención permanente o del área de salud. Debido a ello, es de que en ese sentido nosotros hacemos el llamado para que todas las personas que vayan a desarrollar actividades socio-organizativas siempre cuenten con la autorización del Ministerio de Salud para evitarse inconvenientes, ¿verdad? O como en este caso, la cancelación de eventos.